...fuerte, y me les voy de esta vida Que me entierre de mi pueblo junto a mi madre querida Y la gente que me quiere, no llore ni mi despedida ¡Y dónde está ese lico! A la familia Donato, a la familia Rosa Por acá los viñanos dejaron la escena Al escenario los jóvenes que se vinieron a bailar Aquí lo voy a traer, ¿eh? De la familia Castillo, la que conviviera ¡Vale! Que me tierren con baches Con coligos y que si no moremos Que me despiden contentos, les pido yo a mis amigos Para brindar por mi muerte, con gran botellas de Dios No me quiero flores ni azales Con tan poco el cura de sangre, con gran botellas de Dios No me quiero flores, con gran botellas de Dios Los amores que yo tuve No, yo recuerdo lo siempre En esta vida prestada Lo más seguro es la muerte Y no lo más sé de llevarme Lo que viví con mi tiempo Los murieron flores que piensan ¡Gracias!